Como manipulador de pesticida, usted debe conocer el tamaño de la zona de exclusión de la aplicación, A-E-Z en inglés, correspondiente a las aplicaciones que realice al aire libre. La zona de exclusión de la aplicación es el área alrededor del equipo de aplicación, y esta varía en tamaño según el tipo de aplicación que se esté realizando, o la calidad de atomización de las boquillas que esté utilizando. El A-E-Z puede llegar a abarcar una área que se extienda más allá de los límites del establecimiento para el cual usted trabaja. Si hay personas dentro de los límites del A-E-Z en el establecimiento agrícola donde usted trabaja, usted debe detener la aplicación y solo continuar después de que se hayan salido, debido a que un A-E-Z puede ir más allá de los límites de un establecimiento agrícola. Si hay gente dentro del A-E-Z, pero fuera del establecimiento agrícola, usted debe detener la aplicación y solo continuar después de que se hayan salido, o si usted está seguro que puede realizar la aplicación sin que ésta haga contacto con las personas. ¡Gracias! ¡Gracias!